A lo largo de su historia, los Incas lograron pasar de ser un pequeño reino a convertirse en el más grandioso imperio de la América Prehispánica. Esto se pudo lograr gracias a la existencia de grandiosos hombres y mujeres que lo dieron todo por el bien de su civilización. Es mucho lo que se habla de ellos, pero hoy te traemos la cronología de los 14 gobernantes del Imperio Inca. Manco Capac, el primer Inca Manco Capac, o también llamado Ayar Manco, fue el primer gobernante de los Incas. Según las dos leyendas que relatan el origen de esta civilización, Manco Capac era un semidios que realizó un largo viaje junto a su esposa Mama Okjo, buscando tierras fértiles para sentarse con su pueblo. Luego de mucho viajar, llegó a Cusco, fundando la capital del imperio y el primer templo del sol, el famoso Inti Cancha. La época en la que vivió Manco Capac es motivo de discordancia entre historiadores, ya que ninguno se pone de acuerdo en qué años fue exactamente. Incluso algunos han llegado a afirmar que se trata de un personaje místico. Pero las grandiosas construcciones de la Inti Cancha y el palacio de Colcampata son atribuidas a Manco Capac. Además de que se dice que hasta en el reinado de Pachacútec, se mantuvo la momia de Manco Capac en las instalaciones del Templo del Sol. Sinchirroca, el guerrero magnífico Sinchirroca fue hijo de Manco Capac y Mama Okjo. Según la leyenda, nació antes de que sus padres llegaran al Cusco. Su reinado fue de suma importancia, ya que se comenzó a expandir territorialmente la civilización. Los avances tecnológicos producidos en el reinado de Sinchirroca llamaron la atención de pueblos vecinos, quienes poco a poco se fueron integrando a la comunidad inca. Se dice también que en su ceremonia de coronación fue usada y vista por primera vez la tradicional Mazcaipacha, que se puede decir que era la corona usada por todos los gobernantes incas. Yoke Yupanqui, el zurdo memorable Yoke Yupanqui fue el segundo hijo de Sinchirroca. Según los historiadores, fue el tercer gobernante inca y primero de ellos en nacer en Cusco. Yoke Yupanqui no estaba destinado a ser heredero al trono, pero fue escogido entre todos sus hermanos por extrañas razones. Este inca tuvo una historia peculiar en cuanto a su descendencia. Se encontraba ya en una edad muy avanzada y no tenía herederos. Agobiado por la falta de un sucesor, entró en una profunda tristeza. Se dice que tuvo la aparición de una divinidad que le habló y le dijo No tengas pena, Yoke Yupanqui, que de ti descenderán grandes señores. Y ciertamente así fue, ya que al poco tiempo de haberles contado a sus familiares las palabras que le fueron manifestadas, fue comprometido con una doncella que era su familiar. Al llegar la tan esperada prometida, esta vio con horror que su futuro marido era un anciano casi decrépito, con escasas fuerzas para engendrar algún heredero. Sin embargo, lograron tener varios hijos, siendo su primogénito, aunque puesto en duda por los historiadores, el grandioso Maita Kapak. Maita Kapak, el explorador Cuando Yoke Yupanqui falleció, Maita Kapak era apenas un niño, por lo que uno de sus tíos hizo el papel de regente, hasta que el heredero fue capaz de gobernar. Este inca está rodeado de fantasía, puesto que una leyenda cuenta que nació a los tres meses de gestación, con la dentadura completa y que creció a pasos agigantados, hasta convertirse en el más fuerte y valiente de los hombres. Pero la realidad nos cuenta que Maita Kapak fue un grandioso militar y curioso explorador que expandió el reino hacia el sur, explorando las desconocidas zonas de Arequipa, Moquegua, Abancay y otros terrenos, descubriendo también el océano y por otro lado llegando hasta la antigua Tiaguanaco. Maita Kapak tuvo 13 hijos y con mujeres diferentes. De joven, antes de casarse, tuvo su primer hijo, Kapak Yupanqui. Luego, a una edad más adulta, se casó, siendo su heredero al trono el primer hijo de este matrimonio. Kapak Yupanqui Kapak Yupanqui no era heredero al trono, pero logró ser el quinto gobernante inca, gracias a un golpe de estado que hizo contra su primo Tarcoguamán, quien tuvo un reinado muy breve. Se dice que Kapak Yupanqui era sanguinario y malvado. De hecho, para que nadie le estorbara y poder asegurar su trono, eliminó a nueve de los hermanos de Tarcoguamán y a los demás les hizo jurar lealtad. Sin embargo, con el derrocado Tarcoguamán, tuvo compasión y lo mandó a gobernar dos pueblos recién conquistados. El inca Kapak Yupanqui fue el último gobernante de la dinastía Urincuzco. En vida, nombró como su sucesor a su hijo Quispe Yupanqui. Sin embargo, este no pudo llegar al poder, ya que cuando Kapak Yupanqui fue envenenado por una de sus esposas, se desató el caos y la anarquía, que fue aprovechada por los Hanan Cusco para llegar al poder. Inca Roca, dinastía Hanan Cusco Inca Roca también llega al poder mediante un exitoso golpe de estado contra el anterior gobernante. Se dice que lo primero que hizo al llegar al poder fue desposar a la viuda acusada de envenenar a Kapak Yupanqui, lo que confirmaría el complot entre ambos para eliminar al Inca Supremo. Inca Roca fue el primero en ser llamado Zapa Inca y dio inicio a la dinastía de los Hanan Cusco. A diferencia de los anteriores incas, no vivió en el Inticancha, sino que se construyó su propio palacio en la ciudad de Cusco. Su gobierno se vio marcado por las constantes batallas en contra de las etnias cercanas. Su matrimonio con mamá Mikay e incluso la captura de uno de sus hijos, fueron situaciones que marcaron fuertes enfrentamientos con los poblados vecinos. Se dice que Inca Roca falleció a una edad muy avanzada. A su funeral asistieron las más importantes personalidades de la época, junto con muchas mujeres que lo amaron en vida. Yaguarhuaca, el que llora sangre. Fue hijo de Inca Roca y séptimo gobernante inca. Su verdadero nombre fue Tito Cusihualpa, pero su nombre cambió porque cuando fue capturado en su niñez por los rivales de los incas, el niño comenzó a llorar con tal sentimiento que luego de un rato sus lágrimas eran de sangre, cosa que impresionó y asustó al líder de los enemigos, quien no dudó en perdonarle la vida. Luego de ser rescatado por su familia, comenzó a ser llamado Yaguarhuaca, que significa el que llora sangre. Según los historiadores, este inca extendió el reino hasta Arequipa, aunque su reinado fue corto y sus conquistas fueron pocas. Su final está lleno de misterios y existen varias versiones, siendo la más aceptada, que fue eliminado, estando ebrio y durante una fiesta, por guerreros extranjeros que asaltaron el Cusco y que se retiraron asustados por una gran tormenta que se desató esa noche. Inca Huiracocha. Luego del asalto al Cusco, el octavo gobernante inca fue escogido por los nobles. Se trataba de uno de los sobrinos del anterior gobernante, pero fue presentado como hijo de Yaguarhuaca. El nuevo Zapa inca fue llamado Huiracocha, ya que desde hacía años aseguraba haber tenido un sueño con el dios. Los hijos legítimos del matrimonio de Huiracocha fueron Capac Yupanqui y Cusi Yupanqui, quien en un futuro sería conocido como Pachacútec. Sin embargo, su favorito era Curco, hijo de una de sus concubinas, por el cual abdicó en su vejez otorgándole el poder. Pero a los pocos días de haber comenzado a reinar su hijo preferido, los chancas atacaron inesperadamente, destrozando poblados y llegando hasta Cusco, solicitando la rendición del inca y la entrega de sus dominios, a lo que Huiracocha no se negó y huyó con sus hijos más queridos, sus mujeres y sirvientes. Se dice que el inca Huiracocha pasó sus días finales en el olvido y resentido por la victoria de quien jamás quiso como sucesor, Pachacútec. Pachacútec, el transformador del mundo. Su nombre original era Cusi Yupanqui y fue el hijo menor del inca Huiracocha con su esposa principal. Desde muy temprana edad obtuvo el visto bueno de grandes guerreros por sus notables aptitudes para luchar, gobernar y conquistar tierras. Luego de la rendición ante los chancas por parte de su padre y hermano, el joven se quedó a defender sus tierras, reuniendo a miles de hombres y mujeres que lucharon con todas sus fuerzas saliendo victoriosos. El joven fue aclamado por todos como el nuevo Zapa Inca y nombrado Pachacútec. Sin embargo, su hermano Curco volvió de entre las sombras para reclamar el poder, aunque no pudo hacer nada, ya que fue vencido por Pachacútec. Este inca convirtió el pequeño reino del Cusco en un grandioso imperio, el Tanguantinsuyo, por lo que se puede decir que realmente fue el primer emperador de los incas. Luego de su fallecimiento, la momia de Pachacútec fue venerada por todo lo alto y posteriormente fue resguardada en un importante templo al trueno, mandado a construir por él mismo. Amaru Inca Yupanqui, el bueno, fue el hijo mayor del grandioso Pachacútec y heredero al imperio del Tanguantinsuyo. Logró correinar con su padre por unos años. Amaru era un joven inteligente y querido por el pueblo inca, pero su carácter tranquilo y su incapacidad para dirigir un ejército eran cualidades que no cumplían con los requisitos para el puesto de Zapa Inca. Se cuenta que en una oportunidad fue prácticamente obligado y llevado en contra de su voluntad a dirigir una campaña en la que fue derrotado por sus enemigos, por lo que Pachacútec, al ver los ánimos del pueblo, decidió cambiarlo por su hermano Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui, el resplandeciente Tupac Yupanqui fue hijo de Pachacútec y de su esposa principal. En un inicio no fue considerado heredero al trono, pero al haber sido desplazado su hermano mayor, su padre Pachacútec le dio el puesto de corregente. El joven fue puesto a prueba por su progenitor, quien lo sacó del Coricancha junto a un ejército de hombres y bajo la supervisión de su tío, lo envió a demostrar sus habilidades frente al enemigo. Tupac Yupanqui salió victorioso, evidenciando desde ese momento y hasta el fin de sus días sus excelentes habilidades en la lucha y liderazgo. El joven tomó el puesto de Zapa Inca luego del fallecimiento de su padre. Tupac Yupanqui también demostró ser un curioso explorador e infalible conquistador. Sus campañas lo llevaron por el norte del imperio fundando Quito, por el sur hasta Chile, por el este hasta el mítico Paititi y por el oeste se dice que llegó hasta lo que hoy conocemos como Polinesia. Los historiadores afirman que falleció a la edad de 45 años en su palacio de Chinchero, supuestamente por una enfermedad desconocida, pero la teoría más aceptada es que fue envenenado por una de sus esposas, quien montó en cólera porque su hijo no había sido escogido como heredero por el emperador, sino el hijo de Tupac Yupanqui con su esposa principal, el joven Tito Cusihualpa. Huayna Capac, el joven poderoso. Su nombre de nacimiento fue Tito Cusihualpa, pero luego de asumir el puesto de Zapa Inca fue llamado Huayna Capac. La teoría más aceptada por los historiadores es que nació en Cusco, pero otros especulan que pudo haber sido en Ecuador. Durante su gobierno, el imperio consiguió la máxima expansión. Se conquistaron territorios del sur de Colombia y del norte de Chile. Durante su gobierno, el soberano se enteró de la llegada de unos hombres blancos y barbudos venidos de otras tierras y de extrañas enfermedades que habían traído. Según algunas versiones, el propio Zapa Inca fue víctima mortal de la viruela, aunque otras teorías afirman que sería causa de una neumonía. A pesar de tener muchos hijos, el no haber escogido en vida un heredero pasó factura al imperio Inca. Cuando Huayna Capac se encontraba con Valesciente, le preguntaron quién sería su sucesor, a lo que él señalaba a uno de sus hijos, quien apenas era un bebé. Una segunda petición por parte de los sabios de la corte lo llevaron a mencionar a Huáscar, siempre y cuando los destinos fueran positivos. Sin embargo, luego de realizar los rituales pertinentes, los resultados fueron negativos. Pero cuando fueron a buscar a Huayna Capac para una tercera opción, el Zapa Inca ya había fallecido. Huáscar, cadena de oro. Huáscar era hijo de Huayna Capac con una de sus esposas secundarias. Y fue el último Inca oficialmente coronado como tal, siendo reconocido por los nobles y el pueblo. A su nombramiento, su medio hermano Atahualpa fue nombrado como vicegobernador en Quito. Sin embargo, lejos de ser un apoyo, Huáscar veía en su medio hermano su máxima amenaza, por contar éste con riquezas, poder, las mejores tropas y hombres del imperio. Luego de años sin tensión y de desafortunadas situaciones, comenzó el más grande enfrentamiento entre hermanos, resultando Huáscar derrotado por el ejército de Atahualpa en diferentes batallas, para posteriormente ser eliminado. Atahualpa Atahualpa también era hijo de Huayna Capac con otra de sus vallas esposas. Se dice que el niño vivió su infancia en Cusco, pero durante su adolescencia, se mudó con su padre y uno de sus hermanos a Quito, ayudándole al Zapa Inca desde temprana edad a controlar rebeliones y conquistar nuevas tierras, ganándose así el respeto y admiración de la región del norte del imperio. Unos años más adelante en el tiempo, y luego de extensas campañas, Atahualpa logró vencer a Huáscar, haciéndolo apresar y eliminar. Se encontraba yendo a Atahualpa al Cusco para su coronación como Zapa Inca, cuando paró en Cajamarca. En dicha ciudad, el Inca fue engañado por los conquistadores europeos, quienes lo apresaron y chantajearon con un costosísimo rescate a cambio de su libertad. Se dice que el pago por el rescate de Atahualpa es el más caro en la historia de la humanidad. Sin embargo, Pizarro jamás contempló liberarlo, sino que decidió deshacerse de él mediante un juicio presidido por él mismo, para posteriormente declararlo culpable por traición, idolatría, herejía, poligamia, entre otros delitos graves, siendo condenado a la hoguera. Atahualpa, que no sabía lo que estaba pasando, solicitó hablar con Pizarro, a quien consideraba un amigo. Pero el español se negó, y esa misma noche, el último Inca dio su aliento final. De Atahualpa hubo otros personajes que se llamaron Incas coloniales. Estos fueron coronados por los españoles, por lo que no son considerados parte de los verdaderos Incas. Luego aparecieron los Incas de Vilcabamba, quienes eran descendientes de los originales. Estos Incas hicieron varias rebeliones, pero no tuvieron éxito ante sus contrincantes. ¡Suscríbete al canal!